¿Cómo lavar prendas con adorno sin dañarla? Todas ropas adornadas es bonita, llamativa y muy popular, pero también es muy difícil de lavar. Si esta se ensucia es muy fácil que se dañe o se arruine a la hora de lavarla. Es por eso que en este video te explico algunos consejos para lavar prendas adornadas sin dañarla. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo lavar prendas que tienen adornos? Un buen consejo para lavar las prendas con adorno manchada es que si la mancha está en la parte adornada, para evitar que el adorno se destruya con el tallado, en manos o en fregadero, tiene que utilizar un hisopo de algodón humedecido en una solución limpiadora para remover la mancha. Mezcla agua y detergente hasta formar una pasta muy espesa. Con el hisopo, aplícala directamente sobre la mancha de la prenda. Procura que el detergente sea suave, ya que en caso de que la tela de la prenda sea delicada, un detergente muy corrosivo solo la desgastará y lastimará hasta desgarrar la fibra, la tela o hacerle perder su textura. Una vez que haya aplicado la mezcla sobre la tela, deja que repose de 15 a 30 minutos. Deja un hule debajo de la tela para que el detergente no traspase y llegue a otras partes. Una vez pasado este tiempo, enjuaga la mancha bajo el chorro de agua fría del grifo. El agua debe ser fría, de lo contrario, el agua caliente puede extender la mancha e incluso adherirla aún más a la tela. Puedes ayudarte de un pedazo de tela limpia para fregar la mancha, o en caso de que la tela no sea tan delicada, usa un cepillo suave. Recomendaciones para lavar prendas con adorno Si hace falta más limpieza a la prenda, entonces sumérgela en agua con un poco de detergente bien disuelto. Muévela algunas veces y enjuágala muy bien hasta eliminar todo el detergente. En caso de que los adornos sean metálicos o piedra preciosa, considera la posibilidad de quitar los adornos de la prenda antes de lavarla, para evitar que las prendas se dañen por los químicos de los limpiadores o el agua y el fregado. Puedes colocar los adornos después de que la prenda se seque. Si esto resulta muy complicado para ti, puedes mandarla a lavar la prenda con adorno en una tintorería o bien, hazle algunos servicios que ofrecen remover y poner de nuevo los adornos de una prenda en caso de mancha. En el caso de adorno de plástico, como lentujuela o bordado y adorno de tela como listones de colores metálicos, es mejor que lave la tela con la menor cantidad de detergente posible. Siempre bien disuelto en agua y que el agua sea fría, apenas tibia, además de evitar fregar de más para evitar que el adorno se destruya. Siempre deja las prendas con adorno secar a la sombra, para que el sol no dañe el adorno de la ropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!